Bueno, acabo de enterarme de una noticia que Anonymous ha tenido el primer golpe en España pero no es el primero en el mundo y no se acaba el mundo, esto sigue somos anónimos o no lo somos no importa ser anónimo o dejar de ser anónimo lo que importa es luchar por la libertad de expresión aquí, en la red y en todas partes somos anónimos